Ya te he explicado varias veces lo que son los equipos de Educación Scout. Lo que no te he explicado hasta ahora es que los equipos son más divertidos que montar en bici por Madrid. Si todavía no sabes lo que es, pregunta en tu EFE. Y si no, a ver qué te dicen ellos. En Teatro Scout España nos preguntan por qué participamos en los equipos Scout Federales. Porque nuestro esfuerzo llega... ¡Más lejos! No, 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 porque nuestro esfuerzo llega... ¡Mucho más lejos! Participan los equipos federales. Participan adelante. ¡Buenas! ¡Hola! Somos las mascotas del equipo de Educación para la Salud y Educación Vial. ¡Bien! Y estamos aquí para contaros un poco lo que hacemos en nuestro equipo Scout. Scout, pues claro. Pues no llevamos pañoletas. ¡Perfecto! Pues nosotras llevamos años trabajando con Scout de muchas regiones diferentes. Y durante este tiempo hemos hecho un montón de publicaciones, de iniciativas y de actividades que podéis aplicar desde vuestros propios grupos Scout. Así que os animamos a que participéis en este equipo federal junto a Rondolo, Elena, Irene, Germán, Luisfer y mi hermano Héctor. Que no soy tu hermano, que soy una berenjena. Que no, tú eres la zanahoria. ¿Pero acaso tú eres violeta? Que tú eres el alto. Camina, camina, si eres Scout, tú camina. Si eres Scout.